Bueno, 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 las águilas, las águilas, República Dominicana picó alante, picó alante, Lagares, Lagares acabó. Juan Lagares fue el héroe ofensivo de la República Dominicana, batió de 4-2 con Ronnie, 5 remolcadas. Pero venga acá, hermano, el segmento deportivo que hay que lo hace, que te programamos. Ah, pero tú estás ahí, no, no, como pensé que tú venías en la carretera, no, no, con el perdón, con el perdón, ahí está Carlos Mariotti, pero ya yo, yo estaba preparado, yo soy un hombre. Gracias, eso vemos, una persona con muchas cualidades. Yo soy un hombre de alta, a tomar. Adelante, señor. Bueno, como decía un Charlie Laza y la Sibaeña, el equipo dominicano, la sección dominicana, picó alante en el inicio de la Serie del Caribe, en el día de ayer. El primer juego que inauguró la Serie del Caribe fue entre Panamá y Venezuela. Los panameños vencieron a Venezuela seis carreras por tres. El segundo juego, que la selección venció a Puerto Rico cinco carreras por uno, gracias al destello ofensivo de Juan Lagares y al excelente picheo del tsunami Carlos Martínez. Y el juego que cerró el día de ayer fue entre México, el país San Frintrion y Colombia. Los mexicanos ganaron diez carreras por dos y en el día de hoy ya inició el juego de Panamá y Colombia. A las tres y media viene Venezuela con Puerto Rico y cerrando la estanda del día, los dominicanos se enfrentan a los mexicanos. Asimismo, hablando de pelota, en el día de ayer salieron los reportes de que se está proponiendo que se cancele el inicio de la temporada de Grandes Ligas y se extienda por un mes más adelante el inicio de la temporada. Ya el comisionado envió esta propuesta a la asociación de jugadores, pero de igual manera salen los reportes de que es muy difícil que los jugadores, la asociación de jugadores acepte este movimiento y este cambio, ya que extenderían el inicio por un mes más, extenderían la temporada por un mes más y jugándose solo 154 juegos de los 162 que desean jugar los jugadores y iniciando Spring Training en marzo, iniciando la temporada en abril y la postemporada extendiéndose hasta noviembre. Esto no creo que se vaya a dar, ya que la asociación de jugadores estaría enviando una contrapropuesta de cómo más le conviene a los jugadores iniciar y terminar la temporada. Y en el mejor baloncesto del mundo, en el de la NBA, los Clippers vencieron ayer a los New York Knicks, Minnesota venció a los Cleveland Cavaliers y quizás el juego de más vista en el día de ayer, de más emoción, fue el enfrentamiento entre los Brooklyn Nets de Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden. James Harden no jugó contra los Washington Wizards, de Russell Westbrook y Bradley Beal. Los Wizards dieron un impacto, un golpe contundente a los Brooklyn Nets y pusieron en pausa a todo el mundo del baloncesto, ya que en el día de ayer vencieron a Brooklyn, terminando el juego con dos tiros de tres back-to-back de Bradley Beal y Russell Westbrook. Bradley Beal empatando el juego y Westbrook ganando el juego para Washington. Y en el día de hoy podemos contar con 10 juegos, dentro de los cuales podemos destacarles de los Lakers con Atlanta, Miami con Charlotte, Denver con Pistons, Phoenix con Dallas y Portland contra los Milwaukee Bucks de Giannis Atentocompo. Carlos, ¿qué está pasando con Dallas Mavericks? Bueno, ahí veo a Donsick muy descontento y debes decir que Jokit, Jokit por su vez. Jokit, de Denver. Ajá, de Denver Noves. El Joker. A Nicolás Jokit, ¿verdad? El Joker. Por segunda vez en su carrera, 47 puntos. 47 puntos. Y lo que está pasando también con Williamson en el equipo... Con Zion en Nueva Orleans. En Nola. No, no. Ajá, en New Orleans. En Zion. Exacto, en Nueva Orleans, que también va rumbo, lleva 21 juegos con 20 tantos. Un jugador de segundo año. Impresionante. Que tenía la idea de fallar y no ha fallado. Y que prácticamente no jugó en su primera temporada por todos los temas del cuerpo, los movimientos, y que le han cambiado hasta la forma de correr. ¿Pero qué va a pasar con Donsick y Dallas Mavericks? Bueno, hay que tener en cuenta que Porzingis es un excelente jugador, pero que lamentablemente las lesiones le han ido traumando su carrera. Y si se acuerdan en la burbuja, terminando la temporada pasada, en los play-offs, se lesionó. Y su regreso ha sido un poco traumático este año, ya que no ha sido constante. Y lo llevan al paso, porque hay que trabajar las lesiones y ir chequeándolas para que no se vuelva a lesionar. Es una lesión que lo saque por toda la temporada, como ya ha pasado en otros casos. Pero en definitiva, Dallas, si quiere competir y si quiere ganar un anillo, necesita una tercera opción. Y que es una tercera opción confiable, ya que Luka Doncic no lo puede hacer todo. Él ha demostrado que es un excelente jugador y se está posicionando quizás para ser el MVP esta temporada. Pero para si el equipo quiere llegar hasta el final, necesita de más opciones ofensivas y defensivas. Otro temita que anda rodando en la NBA. Cuestionan a Bogueo, el dirigente de los Laguneros, el de los Lakers, por el tema del último partido contra Boston Celtics. La jugada final la llevó Anthony Davis. Le quitaron la bola, le robaron el balón y por poco pierden el juego. Entonces, los comentaristas dicen y algunos analistas que le está dando además demasiado juego, demasiado juego a Caruso en la parte final, en la parte para cerrar. Ese juego se ganó por la excelente defensa de AC Fresh, Alex Caruso. O sea, Caruso, Caruso es un excelente jugador y es un excelente role player. O sea, un jugador que entiende su rol y lo desempeña a la máxima potencia. Otro tema, hay un escándalo con Messi. El periódico El Mundo dio a conocer. Filtraron sus ingresos. Filtraron el contrato. Filtraron el contrato. 25 millones de euros ya. Filtraron el contrato y se habla de un contrato de prácticamente cuatro años, con todos los elementos que envuelve, de casi 600 millones de euros. Dios mío. Sí, 2017, 2021. Señor Mariotti está contento. ¿Por qué? Bueno, porque... ¿Por qué le va bien a Messi? No, porque se mantiene en su equipo, sobre todo. Yo no creo que Messi se quede con Barcelona. Y mira que goleó ayer, goleó ayer, le ganaron a los Atléticos de Cádiz. Y... Atletico le ganó a Cádiz. Messi con Madrid. Ajá. Y el Barcelona le ganó al Atlético de Bilbao. Ah, ok, al Atlético de Bilbao. Ajá. Y Messi goleó. O sea que... Pero aún así, yo veo a Messi en Francia. Yo veo a Messi en Francia prácticamente. Gracias, Carlos Mariotti, como siempre. Como siempre. Tremendo comentarista deportivo. Gracias.